El día de hoy se me olvidó mi camarita Mi primera cita fue un septum piercing para audit Vamos a hacerlo lento y fuerte, inhalamos profundo Lento y fuerte lo exhalamos Fácil Inhalamos profundo Lento y fuerte, inhalamos, vamos a exhalar y apretó Oh, Dios ¿Me te ha dicho que exhalaste bien? ¿Todo fácil o horrible? Ay, si me da ¿Todo bien? Tengo que poner una liguita, nada más para que no te vaya a salir Pero ya lo difícil ya pasó Y si, salieron lagrimitas Si, las dejas son de... Después un astril para Sofía, a quien ya le he realizado varios piercings Vamos a poner la receta, si te gusta cerrar tus ojos tantito Y también vamos a mover tu cita, nada más así Y te abro en combo, en altura, exhalación Vamos a inhalar profundo, clarariz Bien, lento, vamos a exhalar Bien, exhalamos Bien, exhalamos Otro más, por fin Bien, tranquila, vamos a exhalar ¿Todo bien? Sí Te voy a poner tu piecito, sigue respirando, pero ya pasó Déjame tirar tu boca, te pongo el topcito y ya quedaste ¿Qué tal la lagrimita? Siento que me dolió más el hílix Ah, es que sí, el cartílago de la oreja también es incomodito Ah, no, ni... Como que está acumulado ahí, ¿no? Sí, nada más la cinta bien, pero no entendí que se le dio Súper, pues ya quedaste, quedó súper bien ¿Cómo te haces? ¿Qué? Pensé que me iba a doler más, ¿verdad? Sí, es... Así quedó Después un hílix piercing para Lucero Siento la presión primero, la vamos a estar acomodando Y... Vamos a inhalar profundo con la nariz Y lento exhalarlo Súper Otro más profundo Lento y fuerte, la latina, la vamos a exhalar y ya fue todo ¿Qué tal? Bien ¿No está mucho peor que las otras? No No Vamos a hacer que se ponen por piezas, por su movimiento O sea, sí es diferente que el óvulo, ¿no? Pero tampoco así como... Sí, sí se sentió... Sí, pero no con ópalo lavanda después otro elix para rubí quien se ha perforado conmigo desde hace años y tres diferentes estudios con una poquita presión primero y luego vamos a empezar a respirar, profundo por la nariz y lento el exhalado super mas profundo un poquito incómodo asi quedo con swarovski champagne y este ya cicatrizado le pusimos un aro de bvla tuve otras dos citas que ya no grabé pero muchas gracias por confiar en mi trabajo y pierce inshallah para estudiar y y y y y y